Chicos, bienvenidos a un nuevo video Antes de continuar con este video Solo les puedo decir que el video de los trucos Lo tienen en una pestaña por aca O en una, hay una tarjetita Revíselo para que puedan sacar a los Mejores que haber, en mi cuenta me ha salido Cristiano Ronaldo y en ese video Te lo muestro, chicos, por lo demas Likes no voy a pedir en este video Solo vamos rápidamente a la pantalla Puede ser un video corto pero quiero Advertirles de algo Chicos, hace unos, hace 20 horas aproximadamente Me llego este correo Que viene de parte de Konami PES Y ahí tienen toda la información de este correo Luego de esto, chicos, colocan Información como lo siguiente, me dicen Gracias por utilizar el portal De Konami ID, reeditar Contraseña, me colocan un enlace Que ya lo vamos a ver más adelante Y me colocan el apartado en donde dice La URL es válida durante 24 Horas y me colocan Y me dicen en el mensaje que ingrese Mis datos de verificación Ademas de esto me colocan El usuario y me colocan un mensaje En donde dice, será vetado de EFootball PES 2020 Mobile Por las siguientes inflicciones Ojito a este mensaje Hacer uso incorrecto Hacer uso incorrecto Ilegal de VPN De la región que no se encuentra El propietario de la cuenta Ademas, por lo tanto Se tomara las siguientes medidas Será restringido de EFootball PES 2020 Mi Konami Ahí me colocan la pagina Y ademas me colocan en este caso Que basicamente me van a banear Me van a banear la cuenta Porque en este caso Supuestamente he utilizado VPN A lo que voy chicos Este correo Y lo que les quiero mostrar Con esto es que Es totalmente falso Ahora me pueden decir Franklin Pero porque es falso Basicamente por lo siguiente Y es que chicos Acá aparece Si nos vamos a la fecha Miren que coloca acá Me colocan la fecha 8 del 01 del 2020 Que seria 8 de Enero del 2020 Con lo cual No tendria coincidencia Pero ojito a esto Que hay otro detalle Muy importante acá Y es que me piden Que ingrese a este enlace Y vuelva a escribir mis datos Chicos A lo que voy con toda esta onda Es que A muchos les estan enviando Este tipo de correos En donde Les van a decir Que les van a banear Por utilizar VPN Y toda la onda Y es porque chicos Les quieren robar su cuenta A mi Me quieren banear la cuenta Supuestamente Pero en realidad Lo que me quieren Es robar la informacion De mi cuenta Es por eso que hago este video Para que tengan mucho cuidado Porque si nos vamos Al apartado De Se podria decir De la pagina Acá en donde dice Hacer uso incorrecto Ilegal De UVPN Y nos colocan Este mensaje Y nos podemos dar cuenta Que ni siquiera Saben escribir Porque ni siquiera Es UVPN Si no es UVPN Directamente No se porque Le colocan la U Con lo cual Chicos Esto es Lo estan enviando Personas Que quieren aprovecharse De ustedes Si les llega Este tipo de correos Tengan mucho cuidado Y otra manera Digamos De distinguir Este tipo de correos Falsos Y para que no tengan Ningún problema Y si les quieren Banear su cuenta Por X motivos Y les piden datos Es dándonos cuenta El correo electrónico Ya que Acá como se pueden Dar cuenta El correo Que me colocan Es MyKonami Informacion Arroba Gmail Punto com En En primera Ninguna Ninguna O ningún Correo de Konami Termina en Punto com Para corroborar esto Les voy a colocar La siguiente Informacion De que Como realmente Se veria un correo Original de Konami Y es que les colocan MyKonami El mensaje Que hasta aca Todo va bien Porque dice Konami Y aca nos colocan Konami Te lo envian Desde Japón Asi es que Yo les recomiendo Que tengan mucho cuidado Si nos vamos Al correo electrónico Falso Inclusive Nos podemos dar cuenta Que dice Konami Pes Con lo cual Chicos La pagina O mejor dicho Los correos Que vienen De estos dominios O de este tipo De personas Que quieren aprovecharse De ustedes Pues son Totalmente falsos Hago este tipo De videos En primera Yo cuando vi Este correo Dije Me van a Banear Me lo pensé Primero Porque dije Esto yo creo Que pinta A que me quieren Robar más La cuenta Que otra cosa Asi es que Chicos Yo les recomiendo Ver Si les llega Este tipo De correos Hagan caso Omiso Porque Konami No ha baneado Al menos A mi A mi A mi En lo que va A lo que vendría A ser En este caso Desde que voy Jugando el PES Mobile En general Nunca me han baneado Y no creo Que lo hagan Porque nunca he tenido Problemas con VPN Ni nada Por el estilo Asi es que A todas las personas Que envían estos Correos Si a mi Me han enviado Pues ya perdieron Ya perdieron Porque yo no soy Como dicen Tarao Para darles Mi información Y mucho menos Que a ver Que les regale Mi cuenta Asi por asi Y para la proxima Los que estan viendo Aca Escriban bien VPN Que no es UVPN Porque ahi Ya nos podemos Dar cuenta De las intenciones Que tienen Asi es que chicos Tengan mucho cuidado Con este tipo De correos Este video Es super corto Compartalo Con todos Sus amigos Para que esten Mas enterados Porque no quiero Que les pasen Y luego me digan Pero Franklin Me banearon Por utilizar UVPN En realidad A lo mejor No te banearon Por utilizar El UVPN Simplemente Porque pasaste O le diste Clic a ese enlace Que te colocan En el correo Y pues ahi Perdiste tu cuenta Asi es que Ahi Música Música